hola chicos cómo andan espero que anden muy bien bueno venimos con un nuevo vídeo en este caso no es acerca de evolución sino que se acerca de zoología de invertebrados si en este caso vamos a hablar de sistema vascular acuífero o sistema ambulacral si estamos hablando de equinodermos ustedes saben si es que está en este vídeo el sistema vascular acuífero o sistema ambulacral es un conjunto de cavidades celómicas si es una cavidad celómica continua forma por un conjunto de digamos canales y tubos cuyo o cuya principal función es la locomoción si en los individuos actuales evolutivamente se cree que el sistema vascular acuífero surgió con una primera función que fue la alimentación si los primeros equinodermos eran filtradores y se alimentaban a través de este sistema condición que aún perduran en por ejemplo un grupo específico de equinodermos basales que son los crinoideas pero a lo largo de la evolución la el sistema vascular acuífero se dice que fue cooptado por la evolución y es el principal sistema de locomoción de la mayoría de los equinodermos perdón de la mayoría de los equinodermos vamos a hablar un poco para ubicarnos de la filogenia de los equinodermos ustedes saben que dentro del gran cladograma o del gran árbol de la vida encontramos un grupo que son los bilateria si los animales bilaterales estos se dividen en dos grupos como clasificación básica si tenemos por un lado los protostomados y por otro tenemos los deuterostomados en los otros grupos los cordados si no estamos nosotros y los equinodermos estamos bien los grupos principales de equinodermos actuales son estos cinco que vemos acá los llamados equinodermos formados por los erizos de mar o equinoidea y pepinos de mar u o deuturoidea los asteroidea pero en los asterozoa representados por las serpientes de mar u o fiuras si los o fiuridea y por las estrellas de mar o asteroidea y como grupo romano de todo este gran grupo que se llama el euterozoa encontramos los crinoidea si que son digamos o bien césiles en el caso de los líos de mar o son especies nadadoras en el caso de las comátulas este como pueden ver es el grupo hermano del resto de los equinodermos y se cree que ese grupo no se cree es el grupo basal el más antiguo donde la función del sistema acuífero es digamos alimenticia en todos los grupos vamos a ver que la función del sistema acuilar es una función locomotora estamos bien el sistema acuífero forma una de las apomorfías morfológicas de los equinodermos si las principales apomorfías de los equinodermos son la simetría radial pentamérica si secundaria obviamente en el sistema cuadro acuífero si el esqueleto de origen mesodérmico la pérdida de las hendiduras branquiales y por último tenemos el tejido colectivo mutable si los equinodermos pueden cambiar digamos la rigidez de su epidermis si bien entonces si tuvimos que ubicar a el sistema acuífero dentro de este cladograma lo ubicaríamos a este nivel con una apomorfía de todos estos si todo y cada uno de los equinodermos tiene sistema acuífero estamos bien vamos a ubicarnos un poco espacialmente en un equinodermo tenemos como ejemplo a una estrella de mar esto es una estrella de mar en su cara aboral acuérdense que en los equinodermos no hablamos ni de dorsal ni de ventral si porque porque son radiales no son bilaterales hablamos de una superficie aboral donde comúnmente está el ano y una oral donde está comúnmente la boca si es la región aboral en el centro encontramos el ano que acabamos se ve pero lo que acabemos si es esta estructura naranjita esa estructura naranjita es la madre porita o también como placa cribada pero madre porita es más comúnmente utilizado la madre porita es una estructura digamos porosa o llena de poros por donde ingresa el agua a todo este conjunto de tubos que forman el sistema vascular acuífero si lo aumentamos vemos que esta es la madre porita está por un conjunto de surcos ciliados donde en cada surco hay una gran cantidad de poros donde ingresa el agua si el fluido que circula dentro del sistema vascular acuífero es agua de mar vamos bien esta madre porita siempre se ubica entre un par de brazos si acuérdense que en una estrella de mar tenemos tenemos en base cinco brazos entre estos dos brazos si encontramos la madre porita porque el brazo que está enfrentado a la madre porita recibe el nombre de brazo a y luego los brazos se nombran en sentido antihorario como brazo dijimos a b c d y e si esto tiene alguna lógica si en la gran mayoría de los equilodermos estos se mueven siempre con el brazo a hacia adelante sean estrella de mar como los otros grupos vamos cuál es el brazo a el que está enfrentado a la madre porita la madre por está siempre tiene una posición interambulacral que es interambulacral lo vamos a ver luego si bien entonces acá se me forman o separan estos dos brazos de estos tres brazos si los brazos se iré van a formar lo que se conoce como vivium si o vivio que es más feo vivium y los brazos a b y e forman el trivium cual sé yo cuál es el vivium el vivium va a ser el que está enfrente está ubicado a cada lado de la madre porita y acá vemos un brazo en más detalle y podemos ver estas estructuras tubulares y transparentes que son los que llaman pies ambulacrales en este caso son pies ambulacrales de los asteroideas de las estrellas de mar si de esos tubos que forman el sistema vascular acuífero van a partir van a partir estas estructuras tubulares que son los pies ambulacrales que si pueden ver ustedes tienen estructuras como ventosas ya que con ellas se fijan al sustrato y en el caso de por ejemplo los asteroidea los equinoidea y los holoturoidea utilizan estos pies ambulacrales para bueno a través de estos pies ambulacrales se mueven si muy bien perfecto acá si pueden ver esto que hay acá arriba como pelitos son las pápulas si son imaginaciones de la cabeza económica con función respiratoria simplemente para que sepan acá vemos pies ambulacrales muy desarrollados en un erizo de mar si con estos pies ambulacrales los erizos se mueven acá vemos en detalle los podios donde vemos que en realidad un podio viene a dos porciones que es una ampolla y el podio propiamente dicho este podio en algunas no en todas sino que en algunas especies termina en termina en esta ventosa que suele estar suele estar armada con esta pequeña ocículo calcario si o placa basal también se llama estamos bien ubicémonos espacialmente donde se ubica el sistema vascular acuífero el sistema vascular acuífero es una cavidad celómica en los seguidores encontramos encontramos cuatro cavidades celómicas básicas el celoma perivisceral que es el celoma propiamente dicho el sistema de mal el sistema para el sistema peri mal todo va a formar parte de lo que se conoce como entre comillas sistema circulatorio y luego tenemos el sistema vascular acuífero si es otra cavidad celómica acá vemos por ejemplo uno de los canales que es el canal anular acá vemos canales radiales y acá vemos lo que hablamos de hoy de los pies ambulacrales y acá están en más detalle si los pies ambulacrales siempre aparecen de a pares estamos bien y acá vemos la madre poeta siempre entre dos brazos estos dos brazos para formar el vivium y esto es el trivium este es el brazo a b c d y e si bien acá lo que dicen kills si kills son brachias son las pápulas en realidad muy bien perfecto bien este canal central no esto esto es el estómago pero esto que está más abajo esto forma el canal anular del canal anular parten hacia cada brazo un canal radial si una red acá habría otro acá otro acá otro acá y otro acá de este canal radial parten hacia los laterales estos pequeños canales que son los canales laterales donde se insertan los pies ambulacrales sí si vemos una estrella de mar por ejemplo en vista oral vamos a ver que en el medio bueno ahí le marco los brazos en el medio bueno este me alteró la animación ahora tenemos los cinco brazos en el menos encontramos la boca y vemos que en estos surcos vamos van a partir los pies ambulacrales sí que es este es el surco y acá parten los pies ambulacrales estos surcos se llaman surcos ambulacrales y es por eso que a los brazos también se llama ambulacro un ambulacro es el nombre que recibe el brazo por llevar pies ambulacrales sí bien entonces ahí tenemos marcados lo que se hace como perradios si un perradio es un eje de simetría radial principal y nosotros hacemos el ambulacro los pies ambulacrales ubicados en el surco ambulacral el intraambulacro que es el espacio compartido entre dos ambulacros y la boca sí bien no es muy importante porque hay hay grupos donde este surco ambulacral está cerrado por tanto al exterior no salen los pies ambulacrales en el caso de la idea este surco es abierto sí bien ahora vamos a hablar un poco más en el detalle que es claramente lo que más ustedes le interesa de la estructura de el sistema vascular acuífero se acuerdan dijimos que entre el ambulacro c y de encontramos la madre pórita si la madre pórita es un conjunto de surcos ciliados con poros donde el agua ingresa a todo el sistema luego esa madre pórita encontramos la ampolla la cual se puede contraer y dilatar permitiendo el mayor o el menor ingreso de agua luego si esta porción es la región aboral si se acuerdan si se acuerdan esa región aboral de esta región va a partir hacia la región oral esto que vemos acá un pequeño canal si ese canal va a circular por el interambulacro cd si bien de esa ampolla se va a partir este canal que recibe el nombre de canal pétreo porque canal pétreo porque las paredes están mayor o menormente calcificadas si este canal pétreo se va a dirigir hacia la región oral donde vamos a encontrar un anillo o más que nada una estructura en forma pentagonal que es el canal anular si de ese canal anular van a partir distintas estructuras hacia cada uno de los brazos van a partir un canal radial que son esto que vemos acá este es uno este es otro este es otro este es otro y es este otro cada uno ingresa en cada uno de los brazos si hay cinco brazos va a haber cinco canales radiales hay más brazos brazos va a haber más obviamente además alojados alojados sobre el canal anular el canal anular vamos a encontrar distintas estructuras las más interesantes son dos en primer lugar tenemos las vesículas de poli las vesículas de poli actúan de alguna manera similar que a la ampolla de la madre pólita regulan la presión del líquido que circula del sistema si hay mucha agua la presión aumenta entonces la vesícula de poli capta en ese agua y la manda nuevamente al exterior a través de la madre pólita si bien son cinco vesículas de poli y diez cuerpos de titman si bien bien estas estructuras que se ubican a cada lado de una vesícula de poli son los cuerpos de titman la función los cuerpos de titman no está muy clara pero se cree que producen distintos tipos de células como son amebocitos celomocitos entre otras células varias si bien centramos ahora entonces en un canal radial decimos que del canal anular va a partir este canal radial en cada canal radial a cada lado va a partir un pequeño y corto canal que ven acá que son los canales laterales si canal lateral que como pueden ver están como alternados no están enfrentados entre sí entonces tenemos los canales laterales y cada uno termina en un pie ambulacral si el canal radial va a terminar en el llamado podio terminal que es el primero que se forma durante el desarrollo embrionario acá vemos un aumento de ese pie ambulacral donde vemos que el pie está formado por dos porciones si esto que vemos acá es el canal lateral esto es el canal radial es decir cortamos esto y vemos este es el canal radial este es el canal lateral y acá vemos el pie ambulacral esta porción más ensanchada es la ampolla con unos músculos llamados músculos ampulares y esto que vemos acá es el podio si el podio o podio locomotor que tiene músculos varios tienen músculos posturales y músculos retractores bien creo que no estoy olvidando nada más que decir bien como dijimos en la gran parte de los grupos el podio va a terminar en una ventosa que suele estar armado como vimos en imágenes anteriores por un pequeño hocículo calcario si perfecto acá vemos entonces la madre porita si si un esquema la madre porita está representada por un conjunto de canales si ciliados canales o hendiduras y en cada canal hay un conjunto de poros que todos se unen formando la ampolla si seguimos en contra longitudinal vemos acá los surcos y cada uno tienen poros que se unen entre sí formando una estructura que es la ampolla la ampolla dijimos que al igual que las vesículas de poli regulan el líquido la cantidad de líquido que circula en todo el sistema la ampolla se va a continuar con el canal pétreo si que es este y además el canal perdón la ampolla va a comunicar con este otro canal que corresponde al canal de el seno axial el seno axial forma parte del sistema periemal y todo el sistema emal todo lo que correspondería al sistema circulatorio que nos interesa estamos entonces tenemos madre porita ampolla y canal pétreo a diferencia de lo que se piensa el canal pétreo no es un canal homogéneo sino que suele tener distintos tipos de repliegues dependiendo de la especie si esto es la luz el interior del canal y puede ser puede haber una pequeña cresta de menor o de mayor desarrollo como pueden ver o incluso puede estar completamente cribado por un conjunto de diminutos canales si no es usualmente un canal liso vamos perfecto bien ya vamos terminando acá vemos nuevamente vemos la ampolla si el podio locomotor terminando en la ventosa con los hocículos y además asociado al podio que le dan las mucosas que le permiten adherirse al sustrato acá vemos canal radial canal lateral y acá vemos una pequeña válvula tanto a este nivel como a este nivel que regula el ingreso y salida de agua vamos bien acá vemos un aumento donde vemos la ventosa y acá vemos un aumento de esa ventosa donde vemos este disco adhesivo lleno de glándulas todo esto es el podio y esto está lleno de agua si bien y acá vemos una imagen más histológica de el pilambulacral donde utilizamos las dos partes la ampolla y el podio y todos los músculos y tejido conectivo asociado a nivel de la ampolla encontramos el llamado músculo ampular la contracción de este músculo ampular hace que se apriete la ampolla y todo el agua salga disparada hacia donde hacia el podio ya que cuando se contraen los músculos ampulares esta pequeña válvula se cierra y el único lugar que te puede ir es a el podio es como si agarras un globo y lo apretas y el agua de ese globo va a salir por un único orificio si bien acá lo mismo luego asociado al podio encontramos distintos tipos de músculos entonces encontramos estos músculos más largos que son los músculos retractores si estos músculos retractores al contraerse hacen que el podio se haga más corto y estos otros músculos más pequeños que son los músculos posturales si los músculos retractores que hacen hacen que su contracción acorta el podio y su relajación lo alarga los músculos posturales lo que hacen es mover lateralmente el podio hacia un lado hacia la izquierda o hacia la derecha si bien además asociado a este podio tenemos esta estructura helicoidal que es tejido conectivo elástico cuando se contrae la ampolla y todo el agua ingresa al podio se ingresa una gran cantidad masiva de agua ese podio se alarga tanto que puede incluso romperse este tejido elástico con este tejido conectivo elástico lo que hace es evitar el sobreestiramiento del podio estamos muy bien y ya terminando vamos viendo que este estos pies ambulacrales pueden o pueden realizar distintos tipos de movimientos por ahí el movimiento que uno está más asociado es el movimiento de fijación y des anclaje por ejemplo en este primer caso cuando los músculos ampulares de la ampolla se contraen todo el agua que estaba acá adentro va a pasar a el podio entonces el podio se estira y se ancla al sustrato dijimos además que este tejido conectivo evitaba el sobreestiramiento y que se rompa ese podio estamos bien entonces este movimiento de fijación se debe al alargamiento del podio y al anclaje por medio de la ventosa si es que existe si no existe esta si no existe esta ampolla no hay fijación ahora bien una vez que se fije debe desanclarse como se ocurre eso por la contracción de estos músculos que son los músculos retractores se contraen y el agua el agua huele nuevamente a la ampolla acuérdense siempre cuando se vacía la ampolla y cuando esté llena la válvula que comunica la ampolla con el canal radial está cerrada estamos entonces en el movimiento de anclaje y de desanclaje luego tenemos otros movimientos que van a ser importantes si que son por ejemplo acá tenemos el movimiento de oscilación por contracción de los músculos posturales hacia izquierdos o derecho el podio va a oscilar hacia la izquierda si se contrae el izquierdo o hacia la derecha si se contrae el derecho si o ante el movimiento bueno obviamente o hacia adelante y hacia atrás esto es más importante porque cuando se desancla del sustrato el podio ese podio se va a girar hacia adelante y va a volver a fijarse y así puede avanzar el animal la estrella de mar por ejemplo si para un lado o para el otro y el último tipo de movimiento que puede realizar es el movimiento de curvamiento que es una contracción localizada y más compleja de los músculos retractores toda la acción conjunta de estos movimientos va a permitir que el animal avance ya tenemos las estrellas de mar los pepinos de mar y los eisos de mar se mueven gracias a estos podios locomotores no es el caso de los crinoidea que son césiles están fijos a su trato o en el caso de los lirios o las comatulas que nadan y tampoco es el caso de las ofiudas de mar los ofiodea donde el movimiento es por el movimiento de los brazos es un movimiento más que nada muscular y no tanto movimiento en los podios ¿por qué? porque en ellos el surco ambulacral está cerrado ¿estamos? bien acá vemos la sincronización del movimiento acá tenemos un podio en estado de relajado si se quiere yo digo podio todo pero en realidad es un piambulacral tenemos un piambulacral no contraído la ambulla se contrae se contraen los músculos ambulares y el agua comienza a ingresar al podio el podio se estira como dijimos el tejido conectivo elástico evita el sobreestiramiento y al contactar el sustrato se fija al sustrato luego se contraen los músculos retractores el podio se levanta la ampolla se comienza a llenar de agua se mueve se contraen los músculos posturales el podio se mueve hacia adelante hace esta rotación hacia adelante y se vuelve a contraer nuevamente la ampolla y vuelve a fijarse en la posición a una posición más adelante si como participan todos los podios al mismo tiempo y de forma sincronizada esto va a hacer que el animal avance si se desplace ¿estamos? bien ¡Upa! esto no tenía esperado sigamos por último vamos a estar un poco así muy por arriba del desarrollo embrionario voy a asumir que ustedes tienen más o menos un conocimiento del desarrollo embrionario no es muy difícil acuérdense que cuando se forma la blástula la celoblástula esa blástula hueca el hembrón se invagina se invagina originando el arcenterón y el blastoporo este blastoporo como nosotros va a dar origen a el ano entonces esto es posterior y esto es anterior acuérdense que en los equinodermos en los equinodermos me olvidé no me partí en los equinodermos el celoma se origina por un proceso llamado enterocelia de la parte anterior del arcenterón van a surgir dos pequeñas bolsillos o bolsas celómicas que se separan y se dividen dos veces originando estas tres pares de bolsas celómicas que reciben el nombre de protocel mesocel y metacel en los equinodermos esas bolsas reciben nombres especiales el protocel reciben el nombre de axocel el mesocel el de hidrocel y el metacel el de somatocel si hay un axocel izquierdo y derecho al igual que el hidrocel y el somatocel todo esto es para decirle que el sistema vascular acuífero o el sistema ambulacral se va a formar a partir del axocel y el hidrocel izquierdos si perfecto muy bien simplemente cerramos acá creo que me quedo medio largo perdónenme pero básicamente eso es lo que les quería decir en el próximo video vamos a hablar un poco de las diferencias que existen entre distintos sistemas ambulacrales este sistema que describir es el sistema base si y es el sistema que se encuentra en los astroideas en las estrellas de mar después más adelante vamos a ver como es el sistema en el resto de los grupos que las diferencias son bien mínimas en algunos grupos o mayores en otros grupos sin nada más que decirle denle a like suscríbanse comenten y como les dije si necesitan algún video especial y que esté en mi conocimiento trata de subirlo muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima adiós